La Alcaldía de San Martín Sur del Cesar declaró tres días de duelo por el fallecimiento de Angie Quintero y su hijo de cinco años, Tiago Ochoa Quintero, quienes perdieron la vida tras ser arrastrados por una creciente súbita en la quebrada torcoroma de dicha población. Además, suspendieron las actividades culturales en el marco de la celebración de la novena del patrono de esta localidad. Las autoridades confirmaron que los cuerpos de Angie Quintero, de 27 años, y su hijo de cuatro años, desaparecidos el pasado domingo 3 de noviembre, en la creciente de la quebrada la torcoroma, zona rural de San Martín, sur del Cesar, fueron encontrados sin vida. El hallazgo se produjo después de una intensa búsqueda realizada por el cuerpo voluntario de bomberos, la defensa civil y otras autoridades locales. La tragedia ocurrió cuando la familia se encontraba departiendo en la quebrada y una creciente repentina arrastró a la madre y su hijo. El padre y una hermana lograron escapar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.